¡No, no, 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 no! ¡Esta campaña va a ver! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julian Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio. DIN, 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 DIN. Bienvenidos. Bienvenidos. Cuando sale a jugar el equipo del pueblo, siento el pecho vibrar y me pongo a cantar. DIN, 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 DIN. Rey de mi corazón, sentimiento antioqueño. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí está. Aquí llegó DIN Radio. El programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. La hora más poderosa de la radio antioqueña. Todos los días a la una de la tarde acá, de lunes a viernes, en los 6440 AM. También nos puede sintonizar a través del Tuneín. Don Jonathan Piedraíta en el Control Máster de Colmundo. Este espacio con el patrocinio de Puma. Cotrafa. Surtimax. Coordinadora. Bicicletas Cliff. Acatemotos. Wplay.com, la mejor casa de apuestas deportivas del país. Y Colanta, Colanta, sabe más. Colanta, sabe a campo. Hoy entrenó el Deportivo Independiente Medellín. Volvió a sus quehaceres después de un día de descanso. Hoy volvió el equipo a entrenar preparando lo que será el partido contra el Envigado Fútbol Club. Tenemos voces. También tendremos hoy a la directora del Departamento de Comunicaciones, Palandrea González. Porque nos va a hablar de la promoción que lanza el Poderoso para el partido contra el Conjunto Naranja. Estén atentos. Hoy no podrá estar con nosotros don Sebastián Mejía. Y ya tengo en línea don Julián Johnson, Wikipedia Johnson. Johnson, bienvenido, buenas tardes, don Julián. Buenas tardes, Oscar. Saludo cordial para usted, para todos los oyentes. La numerosa hincha del Deportivo Independiente Medellín. Que nos sigue de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por esta frecuencia. 14.40 de México, El Mundo. Team Radio, la emisora oficial de los hinchas del Poderoso. Bueno, hoy se jugará el partido que está aplazado. De la fecha número 14, entre Tolima, 11 Caldas a las 7 y 30 de la noche. Hoy todos seremos Tolima. Hoy en la noche todos seremos Tolima. Y en su efecto, que gane 11 Caldas. Pero que no haya empate. Que no haya empate porque ahí nos vuelan. Nos sacan de los cuatro primeros de la tabla de clasificación. Bueno, me iba a decir algo, Julián. Lo que coincidimos con ese concepto, Oscar. Y antes de empezar con el informe de Independiente Medellín. Y lo que se viene que es el compromiso del clásico joven contra Envigado Fútbol Club. Déjeme decirle que hoy está de cumpleaños un histórico del fútbol mundial. ¿Quién? Para ser técnico el Independiente Medellín antes de que llegara Luis Ubel. A ver, yo creo que se le cortó. Está cumpliendo años. Ahí me escucha bien, Oscar. Ahora sí. Vuelve y empiece. Está cumpliendo hoy años un hombre que es figura del fútbol mundial. Que fue figura del fútbol mundial. Técnico actual en el fútbol chileno. Y que sonó para dirigir a Independiente Medellín en el primer semestre de 2017. Cuando era candidato. Y que al final el que ganó la publicidad fue el técnico Luis Ubel Día. Estamos hablando de Martín el Loco Palermo. Cumpleaños hoy. Un técnico que estuvo a punto. Y lo conocí de buena fuente, Oscar. Y de primera mano que lo que no permitió que Palermo llegara a Independiente Medellín como técnico. Y asistente Roberto Carlos del Pato Abondancieri. Es que se tenía que pagar una cláusula casi de 800 mil dólares a la Unión Española en ese momento del fútbol chileno. Pero Martín, y le digo, y lo reconozco, y ustedes saben que yo hablo con mucha seriedad del asunto, con propiedad. Conocí de buena fuente hasta con el hermano de Martín Palermo. Que es el representante legal del actual técnico del fútbol mundial. El goleador del fútbol argentino. Goleador histórico de Boca Juniors. Que estuvo a punto de venir a ser técnico de Independiente Medellín. A Martín le gustó la idea. Era un reto para él. Pero lo que les acabo de comentar fue lo que no permitió que de pronto la negociación se dañara un poco. O se pausara porque la cláusula era demasiado grande de lo que se le tenía que pagar a la Unión Española del fútbol chileno. Bueno, ¿y cómo le ha ido como técnico a Palermo a ver de qué nos perdimos? ¿Cómo le está yendo en Chile? ¿Qué ha ganado? ¿Cómo ha sido su trasegar ya por la parte técnica? Este jugador que estuvo en Europa y que fue figura importante del Boca por mucho tiempo. Mire, le cuento. Por ejemplo, cuando él estuvo como técnico de Arsenal de Sarandí y de Godoy Cruz de la Argentina, no le fue tan bien. Pero Palermo tiene algo especial. Que este equipo de la Unión Española estaba peleando el descenso en el fútbol chileno junto con la Serena. Pero notablemente Palermo al final lo puso en la tercera posición. Un logro que no había tenido un club chileno hace pero muchos, pero muchos años cuando un técnico... ¿Estaba peleando el ascenso o el descenso? Yo no creo que uno pelee el descenso. Pelea el ascenso, el descenso, trates de sobrevivir. Por eso, estaba peleando para no descender. Ah, bueno, estaba bueno. Entonces estaba tratando de no descender. Porque es que peleando por el descenso parece que estuviera, mejor dicho, disputándose el honor de descender. No, no permitió que su equipo descendiera. Pues lo veo así, pero tranquilo, hágale que la gente le entiende. Bueno, y de todas formas este equipo al final se salvó la categoría. Y los directivos han estado contentos con Martín y con Roberto Carlos Abondancieri. Porque pareciera ser que ellos dos tienen esa parte de estratega, la que les imprimió muchos años el virrey Carlos Bianchi. Que le cuento a usted y a los oyentes que Carlos Bianchi estuvo presente en un partido independiente de Medellín como espectador en el estadio de Tanás Gerardo. Cuando Medellín le venció tres goles por dos o tres goles por uno al Deportivo Cali, allá en la última fecha, el segundo torneo del 2006. En ese momento se interesó en llevar a Danilson Córdoba a Boca Juniors. Fue el jugador que le gustó. Incluso se mencionó en su momento, Oscar, que Boca Juniors y Medellín harían un canje. Que Jesús Dátolo llegara a Independiente Medellín y Danilson Córdoba se fuera a jugar al club senense. Al final no se pudo arreglar porque en su momento se trató de acercar al virrey Carlos Bianchi a la directiva de sueños del balón de Independiente Medellín. Por eso se quería lograr ese vínculo. Carlos Bianchi también fue el hombre que les aconsejó a muchos cuando César Lapaglia, el Leche Lapaglia, que lo trajo un empresario llamado Diego Tamayo. Pero Carlos Bianchi les dijo, muy buen jugador de fútbol, pero no lo recomiendo porque ese es un jugador que tiene muchas lesiones. Lástima, pero es muy... porque... Mire, dale, cuento rápidamente. Cuando en Boca Juniors debutó Juan Román Riquelme llegó con un paquete. César Lapaglia, Paulo Paz, Juan Román Riquelme. Si usted le pregunta a Juan Román Riquelme, él decía que César Lapaglia era el mejor de todos. Bianchi lo recomendó, pero con todo lo que se le conoce, la caballerosidad, advirtió que es un jugador que tenía demasiadas lesiones. Y por lo pronto, César Lapaglia duró solamente un semestre en Independiente Medellín, sin pena ni gloria. ¿En qué equipo está dirigiendo Palermo? ¿En Chile? En Chile, en la Unión Española. Y Fares... Espérate, Unión Española, lo voy a buscar acá. Unión Española. Bebé, no está ni tan mal. Y le cuento... Es octavo. Imagínese, y le cuento lo siguiente, Óscar, con respecto a este tema de Martín Palermo, que le digo, porque conocí junto con gente del fútbol, palabras textuales. Me gusta la idea de dirigir al Independiente Medellín. No era jugador del plantel de Boca en ese momento, pero me encantó ese fútbol del DIM en la Copa Libertadores del año 2003, que casi es campeón de esa Copa enfrentando en la final a Boca Juniors, pero que al final el Santos de Brasil se interpuso en su camino, y donde precisamente Palermo, Riquelme, fueron espectadores de ese compromiso final ante el Santos de Brasil, cuando Boca derrotó dos goles por cero al equipo brasilero. Está a 16 puntos de Universidad Católica, que es el líder. El equipo cruzado, sí, señor. Sí, es octavo, Unión Española. No creo que le alcance para ser campeón. Parece que es imposible ya. Pero creo que está peleando, está disputando ganarse un cupo a la Copa Suramericana por la posición. Sí, sí, sí. Efectivamente, Óscar. Entonces, mire que para pensar más adelante en un futuro en Martín Palermo, no es tan descabellado, el deseo del técnico de llegar algún día al Medellín, lo conocí, le reitero, entonces creo que no sería tampoco desmesurado pronunciarlo en ese momento, porque el que ganó en ese entonces para llegar al técnico al Medellín, fue su compatriota, Luis Ubel Díaz. Bueno, esperemos, yo creo que va a tener que esperar mucho Palermo, porque por el momento estamos felices, estamos contentos con el trabajo del profesor Octavio Zambrano. Bueno, así que valga pues traer a la memoria ese hecho de que estuvo a punto de llegar al Medellín-Palermo, que se presentaron las negociaciones que fueron reales, pero yo creo que va a tener que hacer fila, va a tener que esperar un buen rato Palermo para que se vuelva a hablar del tema, ya que estamos felices, contentos con lo que hace el ecuatoriano Octavio Zambrano. Bueno señor, vamos a hablar hoy del historial de los partidos entre Medellín y Envigado. Bueno, le voy a hablar de dos partidos en especial. Uno, el primero que se celebró en la historia de estos dos equipos en el Estadio Atanasio Girardot, donde Medellín venció uno por cero, un gol de Ferri Zambrano en el Arco Sur, Zapatas desde afuera, se desvió en José de Arco y se le metió a Hugo Tuberquia. El hecho histórico de ese momento es que el Medellín, lo más extraño que fue un equipo que armó... ¿En qué año, en qué año? En el año 92. 92. Un equipo con tantas estrellas, con tantas figuras, hasta se dio el lujo esa noche de alinear a un mono y a un emperador. A Carlos Alberto Valderrama Palacio, el pibe, y a Julio César Uribe, que venía precisamente de jugar del Envigado Fútbol Club, y que ya lo habíamos conocido en el América de Cali, lo habíamos conocido en el Junior de Barranquilla, y que fue gran figura de esas grandes selecciones peruanas, finalizando los 70, comenzando los 80, ese gran equipo que tenía exjugadores del Medellín como Eduardo Malásquez y como Franco Navarro. Entonces yo creo que ahí tenemos entonces un gran historial. Y en ese compromiso, que fue un miércoles por la noche, asistimos por lo menos 21.000 espectadores. Yo estuve presente, hablo en primera persona, porque recuerdo muy bien el gol de Ferri Zambrano, y que Julio César Uribe, en un momento, con el pibe Valderrama, le pegaron un baile, al Galea Galeano, que recuerdo que la gente empezó a corear el nombre del pibe, a corear el nombre de Julio César Uribe, y todo el mundo empezó a levantar las banderas. Y ese equipo del 92, es que es increíble, Oscar, porque usted tener, primero, a Fernando Alves, arquero uruguayo que ya había pasado por Santa Fe, pero fue mundialista con la Celeste. Usted tener al pibe Valderrama, usted tener a Julio César Uribe en esa nómina, tener a Jorge Daniel Jara, a Ferri Zambrano, a Carlos Castro, al Jabalí Rodríguez, venía como novedad Jairo Elcalanche Zulbarán, y ese equipo no pasa siquiera a los ocho. Eso fue algo muy curioso en toda la hinchada del Medellín, porque a nadie se le puede olvidar. Ojalá me esté escuchando, el que era uno de los antiguos líderes, junto con Peluso en la putería roja, porque fui a recibir al pibe Valderrama, al José María Córdoba, que a propósito, le cuento esta anécdota, ya que mi papá está al lado y que está en recuperación. Hombre, un saludo para don Eduardo. Y muy agradecido con usted y con toda la hinchada que está pendiente de la salud de mi papá. Mi papá venía, venía en ese momento de la ciudad de Bogotá, lo fuimos a recoger, y precisamente, era la llegada de Carlos Alberto Valderrama Palacio. Ah, Oscar, le puedo decir, sin mentir, que éramos por ahí cuatrocientos hinchas. Y Canario le dijo de esta manera, esta es tu casa, esta es la mejor hincha del país, bienvenido, parcero. Y todo el mundo empezó a corear el nombre del pibe Valderrama, y eso fueron las palabras, el pibe que a pesar de que no consiguió título con Medellín, no consiguió cosas importantes, fue nominado en esa ocasión el mejor jugador del año 92 en todo el fútbol colombiano. Ese es el hecho en el Estadio Atanedo Gerardot. Y el otro, el que... Venga, venga, ¿Hugo Castaño ya era técnico de Envigado en esa época? ¿Quién? ¿Hugo Castaño? Sí, sí, porque el presidente era, el presidente del Envigado Fútbol Club, era el viejito querido don... Don Javier. Sí, y ese Envigado Fútbol Club, que después tenían la nómina, dos hombres que después fueron figuras en el Medellín. Estamos hablando de Rubén Darío, el Paticortico Hernández, y estamos hablando de John Jaime La Flecha Gómez, que actualmente como técnico, lastimosamente para él, descendió con el Boyacá Chicó. Esos son los datos que podemos dar. Y en el año de 1997, se enfrentan en la última fecha, Independiente Medellín contra Envigado Fútbol Club. Medellín con ganar ese compromiso, peleaba el cupo para libertadores del año entrante con América Nacional y Deportes Solima. Pero resulta que en la última fecha, al minuto 38 del primer tiempo, un tiro libre de un jovencito de 17 años, el arquero era Daniel Vélez, Mauricio Alejandro Molina Uribe, el popular mago, lo ubica ahí en el ángulo izquierdo de Daniel Vélez, mete el primer gol, aunque fue el segundo gol como profesional de mago, porque ya le había convertido también a Santa Fe en Bogotá de tiro libre, pero con ese empate que posteriormente lo decretó Carlos Castro, Medellín no pudo clasificar por diferencia de goles. Estaban peleando ese cupo, Deportes Solima, Independiente Medellín, y el Unión Magdalena, que también nos puso en suspenso, que jugaba a esa hora contra Millonarios, y el que hizo el gol de tiro libre de la Unión, fue un expoderoso, Gustavo Daniel Iturburo, el popular Itur, el uruguayo, y ahí empezó a disputarse eso, pero Deportes Solima venció su partido, Medellín empató, y como tenía mayor diferencia de goles, el Deportes Solima se fue a ese cuadrangular final, donde el que se lleva el cupo a la Libertadores del año 98, y que le daba el derecho para enfrentar la final, cuando terminara el año, en ese mismo periplo del 97, fue la América de Cali que se convierte campeón, derrotando al Atlético Bucaramanga, de Carlos Mario Hoyos, entonces Medellín no pudo clasificar en ese partido clave, y la historia para el enviado de fútbol club, que lastimosamente en el año 2006, se fue para el fútbol del descenso, el que le termina de hundir esas ilusiones de permanencia, fue el Medellín, cuando le gana uno por cero en el estadio Atanasio Girardot, si no estoy mal, fue una jugada de Juan Pablo Pino, y la empuja Diego Andrés Álvarez, y Medellín gana, y ya lastimosamente el equipo del sur del Valle de Borrá, prácticamente está decretado ya, para que enfrentara el fútbol del ascenso al año siguiente. Bueno, muy bien, ahí están las historias, relacionadas con este envigado fútbol club, que nos visita el día sábado, en el estadio Atanasio Girardot, para cerrar la etapa de clasificación, de la Liga Águila 2. Don Julián Johnson, el saludo cordial, pronta recuperación para su señor padre, el saludo para él, un abrazo también para la mamá, y bueno, que se alivie pronto el viejo, para poderlo tener a usted aquí, con nosotros, para compartir más rato. Hombre, Oscar, agradezco con usted, con toda la gente de Colmundo, con los directivos de Independiente Medellín, por estar pendiente, la salud de mi padre, y mucho más, a los hinchas representativos, como dijo, como Nicodín, como Doradín, Rubén Darío de Lejal, de que me acaba de mandar un dato, y que tiene toda la razón, ya para culminar, que coincidencialmente, los equipos, que este año descendieron, que fueron para el fútbol de la B, fueron expoderosos, John Jaime La Flecha Gómez, con el Chico, y Luis Amaranto Pérez, con León Edita, güey. Muy bien, muchas gracias, ahí está Wikipedia Johnson, y al ladito está Larus Johnson, el papá. Bueno, joven. hasta luego, que esté muy bien, vamos con estos mensajes, y vamos a revisar también el Tuneín, no tenemos Tuneín, por aquí me están diciendo internamente, así que, estos mensajes, y ya retornamos. El Tuneín, yo siempre seré del Tuneín, Tuneín Radio, el programa oficial, del Deportivo Independiente Medellín, Tuneín Radio. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional, enfocado en el entrenamiento personalizado, manejamos 25 métodos diferentes de trabajo, para que cumplas más rápido tus objetivos. Estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33, contáctanos al WhatsApp, 301-325-4383, en Instagram, arroba CF Medellín, o Facebook, Custom Fitness Medellín. Custom Fitness, tu mejor opción. Temati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja, innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido, y mucho más. Temati Luxury, 351-5193, y en tematiluxury.com. Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87 con la 47, domicilios, en el 448-09-44, y 416-02-80, lo de Vicente, el argentino, las delicias que tienes que probar. Luma se desluma, porque tu hogar merece lo mejor, Luma es. Somos diferentes, somos poderosos. Team Radio. Cuando voy por la calle, y me acuerdo del DIN, me lleno de alegría, de ganas de vivir, me parece que fueran, las montañas más lindas, y el cielo azul y rojo, fuera parte de mí. Cuando escucho en la norte, las canciones bonitas, que me hablan de tu historia, de cómo resistir, yo me siento más paisa, y vienen a mi mente. Muy bien, retornamos, retornamos, ya reiniciamos el Tuneín, mucha gente nos escucha por el Tuneín, mi querido Jonathan Piedraíta, y se nos cayó el Tuneín, pero bueno, ya estamos reiniciando, este sistema, a través de la red, para que, otros hinchas, nos puedan escuchar, aquí, y también, fuera de la ciudad. Bueno, entrenamiento esta mañana, en el Oriente Antioqueño, entrenó el Poderoso, retornó después de su día de descanso, un trabajo especial, para los muchachos, que tuvieron competencia, en el fin de semana, y un poquito, más exigente el trabajo, para los que, no vienen siendo titulares. Ya, está trabajando, Leonardo Castro, con el grupo, se le está mirando, se le está observando, viene evolucionando, a pasos agigantados, está el deseo, de que, Medellín pueda contar con él, para el partido contra Envigado, pero, por el momento, con mucho cuidado, con mucha mesura, el cuerpo técnico, el cuerpo de preparación física, y también los médicos, le hacen un seguimiento, a Leonardo Castro, para que no se presenten, inconvenientes, y para tomar la mejor decisión, si pueden contar, con él o no, para este fin, de semana, o si no, para esperar, de pronto, los cuartos, de final. Vamos a escuchar, a Leonardo Castro, que atendió, a la prensa, esta mañana, en el Oriente Antioqueño, en la sede rural, Raúl Giraldo, conversó con ellos, habló, de su progreso, de cómo va, ese trabajo, de recuperación, aquí está, respondiendo, a todas esas inquietudes, Leonardo Castro, el delantero, del Deportivo Independiente, Medellín. Buenos días, no, contento, porque la evolución, ha venido muy bien, los trabajos, que ha realizado, no ha habido, ninguna molestia, entonces, creo que, que vamos por buen camino. Leo, lo vimos ahora, de pronto, participando un poco, del entrenamiento, de pronto, para el fin de semana, podría estar. Sí, esperamos, a ver qué dice, el cuerpo médico, el cuerpo técnico, si me van a tener en cuenta, para el sábado, así sean, los últimos 20 minutos, para, para estar como ya metido, en el cuento de, de finales, y obviamente, ir sumando de, de a minuticos, después de esta lesión. Contémosle al oyente, Leo, qué fue la intervención, que le hicieron, cuánto tiempo fue, y qué ha venido haciendo, estos últimos tiempos, en su recuperación, qué trabajos ha venido haciendo. No, prueban de menisco, ahí, cortaron un, un pedacito, para, para que no siguiera molestando, gracias a Dios, me operé rápido, porque, donde hubiera, terminado el torneo, me hubieran tenido que, que unir, ya si hubieran sido, cinco o seis meses, la evolución, se ha trabajado muy bien, sin ningún problema, y la verdad, ya hemos agarrado fuerza, en la pierna, que es lo más importante, en el pateo, no hay ninguna molestia, y creo que, con la ayuda de Dios, mentalizado, estar, así sea, en el banco de, de este partido del sábado. Leo, mirando ya estas siete fechas, que el equipo viene manteniendo, digámoslo así, una base, un equipo, digámoslo titular, o miras a, a usted poder ganarse un lugar ahí, y volver a, a llegar a, a ser importante, donde creería, que le pueda aportar más al equipo, en el dos de arriba, o de pronto por un costado. No, sabemos que, que el equipo ha venido, en un nivel, excelente, ya me tocaría a mí, trabajar mucho más, para, para volverme a ganar la titular, al profe, como, como he hablado con él, le puedo servir de extremo, o muy bien, adelante, que, que es mi posición actual, pero, creo que la decisión, la tiene el profe, y, y son respetables. En las jugadas, trabajos de choque, como, como le está yendo, como se siente, ¿cómo piensa? Mañana, ya empezamos a hacer, el espacio reducido, que, que es lo que, quiere el médico, para, así ya, estar más tranquilo, esperar, que, que, que se, que se hace mañana, como, como lo tomamos, y, ya si, ya el viernes, trabajar más fuerte, para, esperar a ver si, si somos convocados. Leo, mirando la tabla de posiciones, como está, ¿cuál sería la prioridad, quedar entre los primeros cuatro, o, de pronto, conviene un poquito más, estar entre, los, los del quinto, hacia abajo? No, lo más importante, estar entre los cuatro, cerca de ese grupo, que, que es lo que queremos, y, esperar, el último, la última fecha, que es donde se, se decide todo. lo digo, y, discúlpeme que le interrumpa, lo digo, sobre todo, por el peso de los rivales, que sabemos que el peso de los rivales, está, mucho más abajo, los históricos, los equipos que, de pronto, pueden hacerse un poco más grande, para las finales. No, creo que no hay ningún problema, eh, nosotros venimos, en un buen nivel, el equipo viene haciendo las cosas bien, lo hemos demostrado, en siete fechas, y creo que no va a haber ningún problema. ¿Su futuro cómo está, con respecto al DIC? No, eh, en ese momento, eh, solamente pensar en, en Independiente Medellín, en terminarme de recuperar, en volver a sumar minutos, que, que, que es lo más importante, y, y ya, espera lo que, lo que Dios quiera. Mucho éxito. Listo, gracias. Ahí estaba Leonardo Castro, se le ve muy entusiasmado, muy deseoso de jugar, pero, la última palabra, la, tendrá, la parte física, el cuerpo técnico, y, el médico Edgar Méndez, lógico, el muchacho, quiere, quiere reaparecer, quiere, volver, eh, a tener protagonismo, quiere darle una mano a este equipo, que está haciendo las cosas bien, pero, con mesura, con calma, hay que, seguir el protocolo, y no hay que apresurarse, tampoco el partido en Vigado, define, mucho, de pronto, si la clasificación, se sabe que es la clasificación, pero, pero tampoco es, 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 es algo definitivo, y hay otros jugadores, que, que vienen haciendo las cosas bien, que traen ritmo de competencia, y que nos pueden dar una mano, así que, con calma, el tema de Leonardo Castro, pero, ya lo van a evaluar, eh, sobre el fin, eh, de semana, para determinar, si va o no va, contra el Envigado Fútbol Club, estamos con el patrocinio, de Puma, Cotrafa, Surtimax, coordinadora, Bicicletas Cliff, Acatemotos, Wplay.co, y también estamos con Colanta, igualmente, estamos con Colchones Júbilo, un mundo, de emociones, base camas, colchonetas, almohadas, y lo que necesite, para el descanso, está en Colchones Júbilo, hay varios puntos de venta, ingrese a la página, en internet, triple W punto Júbilo punto com punto co, y ahí, usted va a encontrar, estos puntos de venta, y va a escoger, el que le quede, más cercano, así que, aprovechen, y, compren, en esta empresa antioqueña, le dan una mano, a la industria, del departamento, Colchones Júbilo, triple W punto Júbilo punto com, punto co, estamos pendientes, desde Paula Andrea González, la directora del departamento, de comunicaciones, para que llame, porque hoy, ya se hizo oficial, ya es oficial, la promoción, que tiene el deportivo, independiente, Medellín, para los niños, los niños, van a entrar, acompañados, de un adulto, y lo harán, totalmente gratis, otra vez, otra vez, el deportivo, independiente, Medellín, quiere invitar, a los niños al estadio, esa es la hinchada del futuro, hay que empezar ya, a cultivarla, hay que empezar ya, a ganársela, y, y ahora, en estos partidos, donde Medellín camina bien, donde Medellín gana, es el momento, para invitarlos, porque ahí es donde el niño queda, queda con eso marcado, para toda la vida, que estuvo presente en el estadio, que vio una fiesta, que había mucha gente, que el Medellín ganó, que quiere seguir siendo hincha, de ese equipo, me parece que es una buena estrategia, es el momento, además, el partido, creo que no tendrá ningún complique, no creo que se presenten dificultades, o problemas, en este partido, así que, es el momento, es el momento preciso, para volver a hacer esta invitación, para que los niños, vuelvan al estadio, hay una promoción muy especial, así que estamos pendientes, de Paula Andrea González, para que se comunique, aquí con Colmundo, y nos cuente detalladamente, de qué se trata, esta promoción, esta oferta, donde un adulto, puede llevar, a un niño, al estadio, y este niño, no pagará, la boleta, así que, ya más adelante, estará con nosotros, Paula Andrea, por el momento, también quiero, hablarles, de materiales, titán número 2, trae boliplaca fácil, al por mayor y al de tal, tenemos los mejores precios, porque somos mayoristas, materiales titán número 2, por el bazar, de los puentes, carrera 53, número 58, 53, teléfono, el 448, 0551, materiales titán, número 2, muy bien, ahora vamos a escuchar, al profesor, Octavio Zambrano, también habló, siempre, está dispuesto, el profesor, Octavio Zambrano, para atender a la prensa, de la ciudad, aquí hay un diálogo extenso, con el estratega, del Deportivo Independiente, Medellín, el diálogo, inicia, con Leonardo Castro, que ya lo acabamos de escuchar, la primera pregunta, se relaciona con, el caso de Leonardo Castro, que ya está entrenando, que evoluciona en su recuperación, y le preguntan al profe, que posibilidades hay, de que esté, con el equipo, este fin de semana, el jugador dice, que tiene deseos, que evoluciona bien, que le pega bien a la pelota, que no presenta molestias, y, y se siente ya listo, para estar, aunque sea en el banco, vamos a escuchar, que dice el técnico, al respecto, si, el tema de Leo, es un tema, digamos, coincidentalmente, es una, es una excelente, noticia, por lo que está sucediendo, con el equipo, y pues, los partidos, que tenemos acumulados, las cargas, que tienen, los muchos jugadores, algunos de ellos, en la parte, de la delantera, yo creo que, la inyección, un jugador talentoso, como, como Leo, pues, obviamente, nos va a dejar a nosotros, en una mejor posición, de poder tener variantes, en el momento, de que vengan partidos difíciles, vamos a ver, que tan rápido, él puede, puede obtener, el resto aeróbico, que necesita él, para poder jugar, al nivel, que se necesita, ¿no? Ya, enfocándonos, en el, en el rival de turno, pues, obviamente, es un rival, extremadamente ordenado, es un, un rival que no regala, absolutamente nada, y es un rival, que si te duermes, es un ratito, te cobra, te cobra, y se defiende, o sea, es un rival, que defiende muy bien, eh, los resultados, cuando están a favor de ellos, entonces, eh, nosotros tenemos que estar, pues, extremadamente, eh, listos, con las luces, todas las luces encendidas, para enfrentar a un rival, de esa categoría. Profe, para hablar del caso, de Juan Fernando Caicedo, le dimos sus dos taches, que le pusieron a él, en el partido de Antepasto, que ha tenido problemas, en ese pie, ya prácticamente un mes, y lo de Hernán Pertus, podríamos hablar, de esos dos jugadores, que a ustedes, les puede dar un pequeño descanso, para entrar a las finales? todos los jugadores que están, eh, un poquito cargados, que están demasiado cargados, y ciertamente, los jugadores que están, lesionados, este es el momento, de descansarlos, esa es la realidad, porque no hay otro momento, nosotros les hemos dado, el tiempo de descanso, descanso, que necesitaban, pero es un descanso, eh, normal, para que disfruten, con familias, etcétera, porque, lo que nos queda, ya no hay, no hay, o sea, no hay espacio, no hay espacio, para que nadie, se enfoque, en cualquier otra cosa, que no sea, pues solamente, la consecución, de un título, entonces, eh, ahora, nos toca, al día a día, ir, eh, evaluando, jugadores como, como Pertus, jugadores como Murillo, como el mismo, Caicedo, eh, y otros jugadores, que también están, un poquito cargados, porque hoy hicimos, un test, eh, que nos, nos dio, unos resultados, que nos hacen pensar, que quizás sería bueno, descansar a un par de jugadores más, pero, vuelvo a repetir, eso es también, relativo, porque, porque hay jugadores, pues obviamente, que de un día a otro, se recuperan mucho más rápido, que otros. Y imaginamos, que hay jugadores, que piensan, como esta, una oportunidad muy importante, para aparecer, para aparecer, y demostrar, que pueden ser herramientas, para las finales, caso, no sé, de, de Barbaro, caso de Barbosa, que uno se queda con el extranjero, pero obviamente también jugadores nacionales, que querrán lo mismo. Sí, no, yo creo que el momento, para jugadores como los que usted menciona, este momento ha llegado, no, este es, realmente es un, es un, eh, el examen final, es un, bueno, no sé si es el examen final, porque en realidad, no, no se trata de eso, sino de la contribución, la contribución, porque, eh, yo, muchas veces hablo de este tema, y se lo he mencionado a los jugadores, si nosotros cuantificamos, por ejemplo, eh, la, los, 14 minutos que tuvo, eh, Giancarlo Blanco, en, en Cali, eh, contra el América, esos 14 minutos, son tan importantes para nosotros, que cualquier, gol que haya hecho, eh, Germán Ezequiel, que cualquier, eh, jugada, espectacular, que haya hecho un jugador u otro, es, esos 14 minutos, representan para nosotros, estar en este momento, en, en los, en el grupo de ocho, entonces, eh, la contribución de él, es inmensa, inmensa, aunque ha sido, pues, uno, solamente unos minutos, entonces, cuando hablo con los jugadores, yo les hago hincapié a ellos, que, un jugador puede, en cinco minutos, definir un campeonato, aunque no haya jugado, en todo el, en todo el, en el semestre, esa es la realidad del fútbol, esa es la belleza del fútbol, entonces, eh, con eso en mente, yo creo que todos estos jugadores, están mentalizados, que es, es la hora de contribuir, poco, mucho, lo que les toque hacerlo, cuando les toque hacerlo, que lo hagan. Se pierde a veces la brújula, de los partidos, en el dominio del mismo, cuando se está ganando, ¿cómo potenciar esta situación, en el Deportivo Independiente de Medellín, que usted siente, que es lo que le falta? Nos falta, un poquito más, de controlar los partidos, ¿no? Control de partido, solidificar nuestra idea, contenencia, concentración, de no apresurarnos, hacer valer nuestras virtudes, y no entrar en ansiedades, y saber controlar a equipos, que vienen a veces, pues, o demasiado agresivos, como nos tocó en este último, fin de semana, o, o, equipos que tienen, pues no tienen nada que perder, y pues obviamente, juegan de una manera diferente, entonces, nosotros tenemos todas esas circunstancias, que saberlas manejar, de, de, de una mejor manera, y una vez que nosotros logremos eso, yo creo que podemos tener, mucho más tranquilidad, porque el equipo, puede crear situaciones de gol, y las puede convertir, y, y, y por, por largos tramos de un partido, puede también sostener, eh, un resultado, y hacerlo bien, pero, a veces entramos en, en momentos en donde le damos al rival, el, el control del partido, y ahí es cuando nosotros, eh, no estamos en nuestro mejor momento, y somos vulnerables. Ahí estaba el profesor Octavio Zambrano, hablando, de Leonardo Castro, hablando, del descanso, que van a recibir algunos jugadores, y de lo que será el partido contra, en Vigado. Es claro, el profesor, que, hay jugadores que van a recibir descanso, para que hagan esa descarga física, y esa descarga mental, para que aprovechen, para estar con la familia, para que hagan sus vueltas, para que hagan algo diferente, eh, relación, algo diferente a lo relacionado con el fútbol. ¿Por qué? Porque ya no habrá tiempo para nada, es muy claro, o sea que no se van a dar permisos, no se van a dar largas, termina, termina el partido con Envigado, y todos concentraditos, todos metiditos, en la idea, de coronarse campeón. también, habla del, el, el, el profesor que, aparte de los jugadores que tienen, que van a purgar, los cartones amarillo, amarillos, hay otros jugadores que van a recibir descanso, el caso, de Murillo, parece que Murillo podría descansar, después de Andrés Ricaurte, el jugador que más carga tiene, ese es, eh, Murillo, Jesús David Murillo, entonces, no se nos agarraron que Murillo, no vaya, a salir, como titular, ante, el conjunto de Envigado. Bueno, tenemos a don Mateo Restrepo, en línea, para que nos dé más amplitud, de todos estos temas, está Mateo Restrepo, el jefe de prensa del Deportivo, Independiente, Medellín. Mateo, bienvenido, buenas tardes. Oscar, un saludo muy especial para usted, para los compañeros, y para todos los oyentes, de la misión oficial del Poderoso. Bueno, entrenó el Poderoso de la Montaña, esta mañana, en el Oriente Antioqueño, ¿qué pasó allí? Sí, Medellín, continuó con la diagramación, de lo que va a ser la última fecha, del Todos contra Todos, como usted bien decía, hoy el Poderoso fue a su sede, ubicado en Llano Grande, ahí ya empieza a escribir detalles, ahí también pudimos conocer, lo que hablaba el profesor, en conferencia de prensa, que algunos jugadores van, van a descansar, que hay otros, como ya sabíamos, que tienen acumulación, de tarjetas amarillas, para que ver, qué once, y qué dieciocho, convocados pone, el profesor Octavio Zambrano, en el partido, de este día sábado, aprovecho para saludar, al Quinchanta, aquí lo veo pasando, allá, ya se va, de terminar su labor, el utilero independiente Medellín, pero sí, como decíamos, lo que está haciendo, el profesor Octavio Zambrano, es mirar las alternativas, mirar cada una de las variantes, y ver, qué es lo que va a presentar, Medellín, en el partido contra Enviga. Bueno, lo voy a necesitar, para ese ejercicio, porque, vamos aquí a, a tratar de armar, ese once, no es oficial, es un ejercicio, que propongo, para que lo hagamos, usted y yo, y agradezco, que usted nos haya llamado, porque es quien, quien más está, ahí al tanto, de lo que pasa con el poderoso, sabe cuáles jugadores, han acercado, de las juveniles, cuál de pronto, presenta alguna, alguna molestia, y a lo mejor, también se le da descanso, por eso ahorita, haremos ese ejercicio, de cuál sería ese once titular, según Mateo Restrepo, usted está ahorita en la sede, todavía está ahí, en la sede rural, Raúl Giraldo, no, ya bajamos, estábamos en el Atanasio Girardot, de hecho, estábamos en este momento, en el Camerino del Poderoso de la Montaña, estábamos ultimando un tema, de algunos detalles, que tenemos acá, con Julio, con Santa, que ya salieron, y ya, después, en hora de la tarde, decidiremos a, a donde quedan las oficinas del Poderoso, que es en el Lancarton, pero la práctica, de hoy, digamos que, que la jornada, de la mañana, fue muy intensa, hubo varios ejercicios, en el primer, digamos, momento de, de la práctica, charlaron los jugadores, en la mitad del centro del campo, una charla del profesor Octavio Zambrano, también, remarcando, en que el gran objetivo independiente de Medellín, es la coronación, y que si bien, habían conseguido una clasificación, que se había complicado, fechas atrás, y que, por la que pocos apostaban, pues, digamos que, que ese no es el objetivo de Medellín, simplemente clasificar, sino ir por, por lo que todos anhelamos, después de eso, ya, ya pasaron a los trabajos en, en campo, los jugadores que actuaron en pasto, tuvieron una práctica, digamos, con, con una carga física menor, y los jugadores que, que si no han venido jugando, pues, si subieron un poquito las cargas, y un poquito la intensidad, se dividieron en dos grupos, uno estuvo a cargo del profesor, Norberto Salamanca, el primer preparador físico, y el otro, el que los que jugaron en pasto, estuvieron a cargo de David Zuleta, que es el segundo preparador, ya después, en, en el final de la práctica, se hizo una especie de práctica formal de fútbol, en la que se vio actuando, a los hombres que no han venido jugando mucho, y que varios de ellos, van a estar, tanto en el equipo titular, como en el equipo, como en los suplentes mejor, para el compromiso del día sábado, hombres como, Jonathan Barbosa, como Alejandro Barbaro, como, George Leismena, como Ever Valencia, como Giancarlo Blanco, que también muy seguramente va a ser, titular, el día sábado, y son varios los, los hombres que tienen Medellín, ahí pidiendo pista, para este compromiso, y también algunos, que obviamente han venido jugando, y que también le aportan bastante al poderoso. Bueno, muy bien, eh, atención a la prensa, eh, qué más podemos contarle a los muchachos, entrenamiento, mañana dónde? Mañana Medellín, muy seguramente, vendrá al máximo escenario de los antioqueños, precisamente también por eso es que estamos acá, en, en el escenario, en el coloso de la setenta y cuatro, y el día viernes, ya cuando defina los dieciocho concentrados, y el último detalle, muy seguramente trabajará en su sede deportiva, hoy como usted decía, voy a atención a los medios de comunicación, muchos medios de comunicación estuvieron presentes, hoy no tenían que, que atender al frente, entonces tuvieron la oportunidad de, de poder acompañarnos, de poder venir, y de poder disfrutar gran parte de la práctica, porque el profesor Octavio de Zambrano decidió que ellos vieran gran parte de la práctica, que estuvieran ahí presentes, y creo que es una buena relación la que se está teniendo con la prensa antioqueña. Bueno, yo sigo preocupado por, por Caicedo, ¿cómo lo vio hoy? Juan Fernando Caicedo estuvo en el grupo de, de los que actuó en Pasto, trabajó, digamos, hizo unos trabajos de, de recuperación, y el hombre está bien, eh, obviamente ha sentido molestias, en el último tiempo, que lo han sacado incluso de algunos partidos, pero se siente en buena condición física, pues ya, ya es una decisión del entrenador, si lo utiliza contra Envigado, o si no lo utiliza contra el equipo naranja, creo que eso ya dependerá de las últimas dos prácticas, la del día de mañana y la del día de viernes. Bueno, ahora hagamos ese ejercicio Mateo, ese ejercicio que le estoy proponiendo, usted que conoce toda la dinámica del club, eh, está siempre allí al pie, usted, ahora es usted la sombra del equipo, eh, ¿qué equipo puede ser, el que juegue contra Envigado? Tenemos que descartar a Larry Angulo, a Julian Anchico, tenemos que descartar a Andrés Ricaurte, eh, ¿quién es el otro que se me queda, que también cumplió las amarillas? Don Larry Anchico, Ricaurte y Luna. Bueno, y Luna, creo que también hay que sacar a Murillo, porque es que ya escuché esta mañana, el profesor, eh, el médico Edgar Méndez, hablando que Murillo, eh, tiene mucha carga, ahora, lo menciona el profesor Octavio Zambrano, habla que también al frente de ataque, de pronto hay que darle descanso, yo creo que también Caicedo podría, podría descansar, pero usted, usted, eh, arriesguese, por favor, le pido el favor que se arriesgue, en ese conocer, en ese diario, vivir con el equipo, ¿cuál puede ser el conjunto que ponga el profesor Octavio Zambrano frente al Envigado Fútbol Club? Veremos muchachos, veremos a Balbuena por fin, en la mitad del campo como titular, o sea, jugará definitivamente con Barbaro, que es un jugador de experiencia, y que lo va a necesitar seguramente en finales, ¿cuál puede ser ese onceno contra el conjunto envigadeño el sábado? Según lo que pudimos analizar hoy, según también la información que vamos adquiriendo a lo largo de cada una de las prácticas, muy seguramente continúe en el arco, pues obviamente David González, que viene teniendo un gran presente, y que es un hombre que siempre ha manifestado que él siempre quiere jugar, y que siempre quiere actuar, incluso lo ha hecho en años anteriores, cuando Medellín, por ejemplo, jugaba la Copa Águila, y también jugaba el campeonato, y él seguía jugando, creo que David González estaría en el arco, pues obviamente esto ya es una información que yo estoy dando mía, y obviamente puede cambiar las cosas, y tapar a Andrés Mosquera Marmolejo, porque también es un excelente arquero. Como lateral derecho, creo que mantendría a Elvis Perlaza, viene teniendo un buen campeonato, y Elvis es otro de los hombres que cuando está bien, perdón, que cuando está bien, siempre quiere actuar, y obviamente es uno de los mejores laterales derechos del país, incluso lo dijo ahora Cano en una nota que le hizo WinSports, que para él era el mejor lateral del país, y creo que coincidimos. Sí señor, yo creo que, yo voy a empezar una campaña aquí, y yo creo que, que merece la oportunidad Perlaza en la Selección Colombia, sabemos que hay un gran titular, en la Selección, pero no tenemos quien sea ese suplente, no está claro quien sea ese suplente, que reemplace al titular que tiene la Selección Colombia, y que juega hoy en el Atlético de Madrid, creo que Perlaza es esa opción, para mí es un jugador que viene quedando en esa selección ideal del fin de semana, y que no solamente Medellín está mostrando calidad y progreso, lo viene haciendo hace mucho rato también con los demás equipos, mi querido Mateo. Sí, Elvis Perlaza es un jugador muy interesante, es una de las grandes contrataciones que hizo Medellín para este semestre, venía de ser figura en ese Atlético Huila, que fue sorprendente en la primera etapa del año, y que no pudo refrendarlo en esa segunda mitad del 2018. El lateral derecho, Elvis Perlaza, muy seguramente, la pareja de centrales, si el técnico decida el descansó, eso es Murillo, que es algo que está barajando y que es muy probable, estaría compuesta por Hernán Pertuz, y por Jorge Segura, que es, digamos, el reemplazante natural de alguno de los dos centrales, cuando ni Pertuz o Murillo pueden actuar. Por el sector izquierdo de la defensa, pues ahí está la duda, digamos que en este momento corren 50-50, me animaría a decir, por lo que vimos hoy en la práctica, Sebastián Macías y Elvis Mosquera. Si el técnico quiere darle descanso a Sebastián Macías, pues tiene ahí la variante o la posibilidad de que juegue Elvis. Si bien está en 50-50, creo que en este momento puede ganar por una cabeza o por muy poquitos centímetros Elvis Mosquera, para jugar contra Envigado, un hombre que obviamente tiene experiencia, un hombre que también jugó en el naranja mucho tiempo, y que también es una buena variante por el sector izquierdo. En la primera línea de volantes, pues ya empezamos a mirar, no puede jugar Ricaurte, no puede jugar Anchico, no puede jugar Luna, aparece nuevamente William Parra como alternativa. William Parra es un hombre joven, es un hombre que está bien físicamente, y que ha venido jugando... ¿Ya descansó? ¿Señor? ¿Que ya descansó también? Parra, ya descansó también, o sea que no hay problema ponerlo a jugar. Sí, exactamente, Parra, Parra ya descansó, digamos que tiene un ritmo de competencia muy bueno, y puede ser ahí el volante tapón como lo ha venido haciendo. Lo que hay que buscar es el acompañante en la mitad de la cancha, y creo que el acompañante en estos momentos, el acompañante podría ser Jonathan Barbosa, hombre que obviamente tiene Medellín ahí como alternativa, también se lo probó por momentos de la práctica a Alejandro Barbaro, como un segundo mediocampista, haciendo las labores de Ricaurte, pues obviamente guardando las proporciones, jugadores distintos, jugadores que tienen ya también diferente forma de jugar, pero digamos en ese complemento podrían ser Parra Barbosa, o Parra Barbaro, Barbaro pues no es un hombre de marca, un poquito más adelantado. Por las puntas abiertos, creo que Giancarlo Blanco tiene muchísimas chances de jugar, de actuar, creo que a hoy sería uno de los fijos en la nómina, en el once de Independiente Medellín, y creo que por el otro sector se mantendría a Brian Castrillón, hombre joven, hombre que viene sumando minutos, hombre que ha hecho muy buenas actuaciones, y que también es un hombre joven, también es un hombre que conoce, es el rival, porque él hizo parte de las divisiones menores del Envigado Fútbol Club, y creo que al técnico le gusta mucho lo que viene haciendo Brian Castrillón. Ya lo que habría que mirar es el tema del frente de ataque, si se suma un volante más, sumando entonces a Barbaro y a Barbosa, y Cano en punta, si juega Juan Fernando Caicedo, que también es una de las posibilidades, o si le da descanso, y habrá que ver qué otro delantero puede acompañar. Leonardo Castro todavía digamos que no está al 100% para actuar, no está al 100% para jugar, Rivaldo Correa está en el sub-20, está con la selección Colombia, y ahí empiezan a aparecer opciones, podría jugar Johan Balbuena, un poquito más retrasado, se podría adelantar a Giancarlo Blanco, y ser el acompañante en la delantera, lo ha hecho en varios partidos en equidad. Eso me gustaría, Blanco Cano. Sí, de hecho, Giancarlo Blanco cuando viene del equipo del extranjero, cuando llega Independiente Medellín, él era el 9 de ese equipo donde jugaba en Europa, creo que era en Bulgaria. Él era el 9, él era el finalizador de la jugada, digamos que conoce esa posición, podría ser un complemento para Germán Cano, y le podría abrir la posibilidad en la mitad de la cancha a otro volante, que puede ser uno de los extranjeros, o que ya podemos empezar a mirar los juveniles. Juveniles que también se les abre la posibilidad, no para ser titulares, pero sí para estar por lo menos en el banco de suplentes. Y ahí empezamos a tener en cuenta nombres como Juan Carlos Díaz, hombre que hace parte del equipo sub-17, y que hace mucho tiempo lo vienen acercando el profe, y que con la clasificación del sub-20 lo pudieron inscribir, tuvieron una charla larga con Juan Carlos Díaz, y digamos que no es fijo, que esté entre los 18, pero se lo va acercando y puede ser una de las posibilidades. Está Juan Camilo Moreno, si el técnico decide utilizar también otro lateral izquierdo, que es el lateral izquierdo de la sub-17, y creo que no va a hacer uso de jugadores del equipo sub-20, porque el equipo sub-20 tiene un partido trascendental el día sábado contra el Deportivo Cali, y es por eso que Guillermo Tegue, Brian Carabalí, esos hombres van a estar más abocados en lo que es el equipo de David Montoya. Pero se le abre la posibilidad a juveniles como Juan Carlos Díaz, como Juan Camilo Moreno, que no es de extrañarnos que los podamos ver, digamos, por lo menos en el banco de suplentes. Y en la nómina titular, pues sí, digamos que hay muchas variantes, tiene muchas posibilidades el director técnico, y habrá que mirar cómo es el equipo que para. Yo creo que a él le gusta lo que ha hecho Alejandro Barbaro en las prácticas, creo que es una buena oportunidad para el argentino, y creo también que le gusta la posibilidad de que Giancarlo Blanco sea un delantero acompañando a Germán Ezequiel Can. Me dicen por acá, no queme a Perlaza todavía, no, para mí, para mí, para mí, Perlaza es jugador de Selección Colombia, me gustaría verlo en un partido amistoso para que le den la oportunidad, para que empiece a disputar la posibilidad de ser un jugador que le aporte algo por la banda derecha a la Selección Colombia. Un ajedrez completo, es un ajedrez que se va a jugar esta semana el profesor Octavio Zambrano para definir la nómina titular, porque hay muchas variantes, pero muchas, muchas variantes, Mateo. Sí, también se nos escapa otro nombre que es Javier Calle, hombre que también ha estado en las convocatorias. Valencia. Y puede ser, digamos, otra opción, Javier Calle, que puede jugar como extremo, que incluso ha jugado como lateral izquierdo y que también puede ser una opción tratándolo de introducir en la mitad del campo, creo que también es otro hombre que le gusta al profesor Octavio Zambrano y como decíamos, digamos que tiene un lindo reto y tiene un lindo problema, entre comillas, porque es mejor tener un problema con muchos jugadores que con pocos jugadores para armar una nómina para enfrentar al equipo de envidia. Bueno, ¿tiene usted por allá la mano a la jefa o hablamos con usted de la promoción que tiene el Deportivo Independiente Medellín? No, no la tengo a mano, yo estoy en el estadio, ella está en la oficina. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero entonces, no sé qué hacer, adelantemos con usted el tema, ¿conoce en forma el tema de la promoción de los niños, Mateo? Porque sé que ha estado ocupado toda la mañana en el entrenamiento del Medellín. Sí, se había abarajado la posibilidad ayer y lo que vamos a repetir es el ingreso el día sábado para los niños o la promoción, la de un adulto con boleta o con abono ingresa con un niño gratis a las tribunas de oriental, occidental y a la tribuna de sur, no a la tribuna de norte porque ahí no aplica esa promoción, pero eso digamos que es someramente lo que vamos a hacer, pero ahorita a lo largo de la tarde vamos a dar todas las indicaciones, pero digamos que se va a mantener esa promoción que estuvo en el último partido del poderoso de la montaña contra Bucaramanga y es que los niños entran gratis con un adulto que tenga boleta o que tenga abono a las tribunas de oriental, de occidental y de sur. Bueno, entonces, por cada compra, por cada boleta comprada o cada abono ingresa niño gratis de 5 a 12 años en sur, de 5 a 12 años en sur, caminantes hasta 12 años en occidental y oriental. Además, quienes compren boleta tendrán descuento para la siguiente fase del 10%, 10% y para los abonados el descuento será del 20%. Oído a eso, descuento en la boletería del partido que viene en cuartos y pueden llevar un niño gratis al estadio este fin de semana. Vamos a ampliar este tema mañana. Don Mateo Restrepo, feliz almuerzo y muchas gracias de estar aquí con nosotros. Un abrazo, que esté muy bien y ojo con el tema de los 105 años que vienen cosas muy lindas. Sí, señor, se acerca el día. Bueno, hasta aquí llega este espacio de DIN Radio, gracias a ustedes por estar con nosotros, a los de Numeral DIN Radio 1440 AM me disculpan si estuvieron ahí aportando, me quedaba muy difícil hoy don Sebastián Mejía tener una cita médica, ya sabemos lo de Julian Johnson que está al lado de su papá que está muy enfermo allí en la clínica de Las Vegas, así que mañana seguramente ya estará Sebas con nosotros y habrá tiempo de compartir con Numeral DIN Radio 1440 AM. Mañana a la una nuevamente aquí en los 1440 AM. Chao. El equipo del pueblo Medellín que lleva más de 100 años de historia brindando una razón a mi existir Escucha DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín aquí en Colmundo 1440 AM de lunes a viernes a la una de la tarde. El rojo es el color de mi alegría El rom. El rom. El rom. El rom. El rom. El rom.